Saludos, soy León Rodríguez, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS. Es un placer anunciarles que hemos agregado dos nuevas funciones a My eVerify y hemos lanzado el servicio My eVerify completamente en español. eVerify permite a los empleadores confirmar la elegibilidad de los nuevos empleados para trabajar en los Estados Unidos. Ahora, My eVerify invita a los trabajadores a involucrarse en el proceso utilizando recursos diseñados desde la perspectiva del trabajador. Como resultado, esto brinda más transparencia y seguridad a My eVerify. Historial de caso y self-lock son las dos funciones de My eVerify que ayudan a combatir el fraude de identidad. Al utilizar el historial de caso, usted puede generar un informe que le muestra cuándo y dónde fue utilizada su identidad en eVerify. Y self-lock le permite proteger su número de seguro social de ser utilizado incorrectamente en eVerify. Otras dos herramientas, self-check y seguimiento de caso, le permite participar en el proceso de My eVerify. Con self-check, las personas que buscan empleo pueden confirmar su propia elegibilidad de empleo. La función seguimiento de caso le permite rastrear el estatus de su propio caso de eVerify. Por último, le recomiendo que visite el centro de recursos de My eVerify para obtener información sobre los derechos del empleado y las responsabilidades del empleador. Esperamos que puedas explorar el caudal de recursos gratuitos y seguros que My eVerify tiene. Recuerdese, My eVerify trabaja para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!